Amigos, a esta hora establecemos comunicación con la vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Muy buenas tardes, compañera, la escuchamos. Muy buenas tardes, compañera, buenas tardes, querida familia. Hoy es lunes 21 de junio, Día de San Luis, según los festejos que se daban hace tiempo, pero creo yo se siguen dando de acuerdo a nuestra tradición religiosa y a lo que nos une. Esos valores de cultura, de identidad, de cariño, que nos unen, que nos hacen fuertes, que reflejan nuestra dignidad nacional en esta Nicaragua bendita, formidable, siempre libre, siempre soberana. Y vamos ya, pues, hacia el 42-19 con la fuerza de un pueblo que vence. Vamos hacia el 42-19 luchando para vencer. Y vamos en camino de paz y triunfo. Todas las victorias son del pueblo. Vivimos una revolución, una revolución de amor, de familia, de comunidad, de ideales, verdaderos de defensa de la vida. Y vivimos construyendo un porvenir y construyendo con heroísmo. El heroísmo en el trabajo, en la seguridad, en la paz. El heroísmo en esta Nicaragua que es de integridad, de familias honradas, animadas, optimistas, creyentes, potentes, devotas, familias que con la energía que nos da Dios, con confianza en Dios, vamos adelante, construyendo un porvenir para todos, por el bien de todos. Y, compañeros, compañeras, nos informa nuestro ministro de Hacienda y Crédito Público, compañero Iván Acosta, que el salario del mes de junio para todos los trabajadores del Estado se pagará de acuerdo al siguiente calendario. MINSA, el miércoles 30, trabajadores de la salud. Ministerio de Educación, jueves primero. Recordemos que el 28, lunes 28, próximo lunes, se estará entregando a los docentes un bono de reconocimiento material, porque el reconocimiento es moral, social, reconocimiento y respeto eterno a nuestros maestros. Se va a estar entregando el lunes 28 el bono de reconocimiento a todos los docentes y el jueves primero, el pago del salario del mes de junio. Y luego todas las instituciones, el resto de instituciones, el viernes 2. Servidores públicos, para servir cada vez con más empeño y cariño, cada vez con más eficiencia a nuestro pueblo. Estas coordinaciones para garantizar estos salarios se han hecho a través de las Oficinas de Recursos Humanos del Estado, a través de las vías financieras de pago y vamos adelante. Una buena noticia, compañeros, compañeras, es que este jueves 24 de junio, día de San Juan, vamos a estar a través del MTI inaugurando el tramo de carretera Veracruz-Rotón del Pique, entre los departamentos de Masaya y Managua. Con esto, vamos a aliviar el congestionamiento del tráfico y vamos a poder acceder desde la carretera Masaya a Managua de manera mucho más ágil. Se ha construido una formidable vía de circunvalación de 7 kilómetros y esto es lo que vamos a inaugurar y a entregar a las familias de Managua y de Masaya. Nos va a permitir movilizarnos más rápido. Son 20.000 vehículos diarios los que fluyen entre Ticuantepe y la zona suroriental de Managua. Así es que 110.000 personas que son las que circulan cotidianamente por esas vías, entre productores, comerciantes, estudiantes, trabajadores del campo, trabajadores en general, van a ver mejorar la seguridad, van a ver agilizar eficientemente el transporte de bienes y servicios. Con la fuerza que Dios nos da, vamos adelante. Con la dignidad subida, crecida, vamos adelante. Con amor y esperanza, vamos adelante. El compañero Erbín Barreda, desde NACAL, nos reporta que está cumpliéndose ya el plan invierno 2021, de manera que estamos listos para atender cualquier eventualidad, una inversión de más de 6 millones de Córdoba financiado con fondos de nuestro gobierno, de manera que bombas para motores sumergibles, por ejemplo, van a estar aseguradas para garantizar la atención rápida de cualquier avería. Y aquí vamos también con las noticias de salud. Tenemos el calendario, lo vamos a reconocer al final, de la vacunación del día de mañana y luego el comportamiento también de las enfermedades epidémicas, los números de epidemiología, tenemos un aumento en relación a la semana anterior en el dengue y vamos a atenderlo. Hay 13 casos positivos según los laboratorios del MINSA. En neumonía, 5% menos casos y menos del 75% de fallecidos. Y en malaria, tenemos 5% más que la semana anterior atendiéndolos y no hay fallecidos por leptospirosis, son 78 casos positivos en lo que va del año. Y tenemos también en influenza, solo un caso positivo, gracias a Dios, influenza B en lo que va del año. También inauguramos mañana la sala de fisioterapia en el municipio de San Fernando, Nueva Cebolla, rehabilitando. Esta sala sirve para rehabilitar personas con discapacidad motora y con enfermedades crónicas que se encuentran con afectaciones neurológicas. Ahí estamos, ahí vamos adelante en San Fernando y esto permitirá que las familias o las personas no tengan que viajar o trasladarse al municipio de Ocotal. También tenemos puestos de salud en San Andrés de Bocay, Alto Huanquí de Ginoteca, ampliando un puesto de salud. Y esto también con fondos de presupuesto y de cooperación. Luego tenemos también graduación de 45 promotores de salud de los 19 SILAI del país y miembros de las asociaciones de la Comisión Nacional del SIDA, CONICIDA, quienes han concluido un curso de autocuidado en VIH desde la perspectiva de la medicina natural y terapias complementarias en el Instituto Tecnológico de la Salud. También jornadas mi hospital en mi comunidad, brindando atención integral a las familias en San Rafael del Sur, Ciudad Sandino y San José de los Remates. Es decir, como vamos adelante, bien, educación, que estamos entregando a familias, comunidades educativas en Ginoteca, Santa María de Pantasma, Centro Educativo Ninfa Segura, 27 millones de inversión. También los futuros docentes de educación primaria van a celebrar mañana y muchas felicidades el día del maestro laborista, normalista, disculpen. Y también tenemos este fin de semana pasado la asistencia de primaria distancia en el campo 88% y secundaria distancia en el campo 96%. Vamos adelante, creando desde la educación futuro. En las escuelas de oficio se está impulsando también. Tenemos escuelas de oficio en todos los municipios del país, gracias a Dios, y son espacios que garantizan el derecho a formarnos para el trabajo. Inatec, Inifom, atiende desde las escuelas de oficio a un aproximado de 400 mil protagonistas que se certifican en sus diferentes oficios, con lo cual hay mejores oportunidades para emprender, para trabajar desde el modelo de economía creativa. La Secretaría Nacional de Economía Creativa está trabajando con Inifom y Inatec para destacar este esfuerzo y atenderlo también a través de especialistas que comparten conocimientos para avanzar en capacidades, habilidades y destrezas en los diferentes o alrededor de los diferentes sectores de nuestra economía creativa, familiar, asociativa, emprendedora, vigorosa. Esa economía, la que vamos adelante con la gracia de Dios. Inatec, 92% de asistencia en carreras técnicas y 88% en escuelas de oficio. Y también damos inicio al programa de Inatec de capacitación especializada para agroindustria, dirigido a 4.200 productores que fortalecerán conocimientos y capacidades para transformar agregando valor a productos lácteos, cárnicos, frutas, hortalizas, peces, miel y café. Entonces, trabajando duro, somos el futuro. Tenemos también desde el CONICITO todo el acompañamiento en ciencia y tecnología que se da a todos estos programas educativos. Inauguramos viviendas solidarias en Managua esta semana en el barrio Gochávez y en Vía Venezuela. La familia de Doña Flor de María Reyes el martes, mañana martes, y Doña Zona Esperanza Mayorga el miércoles 23. Por gracia de Dios, y precisamente hoy, esta mañana, pues, hubo un incendio aquí en el barrio Santana, Distrito 2, cerca de aquí, y cinco familias fueron afectadas en sus viviendas. Tres de las casitas, completamente destruidas, y dos con daños parciales. La alcaldía, la Dirección Unificada de Bomberos, atendió y estamos limpiando, escombreando, para entregar materiales a las familias afectadas de inmediato para reconstruir las casitas. Eso es cristianismo, eso es fraternidad, es solidaridad. Así es como vamos adelante. Aquí nos ilumina un sol que no declina, y ese sol, ese sol que brilla en Nicaragua es el sol de Cristo Jesús, que todos los días llena nuestros corazones para avanzar alrededor del bien común y los derechos para todos. Tenemos también, compañeros desde nuestra Policía Nacional, inaugurando el 24 Día de San Juan, en Nueva Segovia, en San Fernando, el municipio, una comisaría de la mujer para seis mil compañeras, y luego una nueva sala de hemodiálisis. Eso es muy importante. Atención a la insuficiencia renal en el hospital de nuestra Policía Nacional, Carlos Roberto Huembes, para atender a pacientes con enfermedades renales crónicas. Esta sala se podrá atender mensualmente a más de 1.500 pacientes. Gracias a Dios por todo lo que podemos hacer con el poder del amor, la fe que nos mueve, la fe que es solidaridad, la fe que es fraternidad, la fe que son todos nuestros valores. Priorizamos la vida, defendemos la vida desde el vientre materno. Somos vida, somos esperanza, somos los hijos y las hijas del inmortal y universal poeta nicaragüense, por gracia de Dios, Rubén Darío, que canta a la vida y a la esperanza. Son hijos del héroe, de nuestros héroes nacionales y de nuestros héroes de todos los días, los que se han ido porque han pasado a otro plano de vida, porque les quitaron la vida, los que no saben de hermandad, pero brillan en el firmamento del heroísmo nicaragüense. Los que se han ido, los que están, los que viven en estos caminos son héroes cotidianos del amor, de la paz, del futuro. No se han ido, aquí están. Vivimos y recorremos esos caminos de paz y bien en su nombre y somos hijos de todos ellos y de nuestros padres de la dignidad nacional. Generales, Benjamín Celedón y en general Augusto Sandín. Y bueno, compañeros, compañeros, inauguramos proyectos en Nagarote, Managua y en Santo Domingo, desde las alcaldías, calles adoquinadas, reparación de calles, escuelas, también en San Judas, comarca guineal, construcción de calles en distritos de Managua. Tenemos más de 10 proyectos de los departamentos, de los gobiernos municipales, entregándose a las familias que prosperan porque trabajan, que progresan porque trabajan. Y esa es la alegría, de vivir seguros y vivir en paz. Tenemos 353 títulos de propiedad entregándose hoy en San José de Bocay, Jinotega, Ciudadarío, Matagalpa, Tumaladalia, Matagalpa, también Chichigalpi, El Realé, Encinandega, Santo Tomás de Chontales, Mazatepe, Fernandasmo y la Concepción, San Juan de la Concepción, que está de fiesta en Masaya y en Diriamba, en Carazo, Diriamba, Jinotep y San Marcos y en el Caribe Sur, Nueva Unida. Así como vamos adelante, seguridad jurídica, seguridad sobre el lugar donde trabajamos, donde vivimos, seguridad que es alegría para las familias y la alegría es concordia y la alegría es optimismo, es confianza y es trabajo para progresar. Estamos en 11 espacios de videoconferencias, estamos participando el día de hoy, estamos en el Comité Ejecutivo de la OPS, estamos también en distintos organismos, lenguas indígenas, prohibición completa de ensayos nucleares, CELA, Consejo Latinoamericano del Sistema Económico de América Latina, estamos también en las reuniones, varias reuniones previas a la COP, COP convocada por el Secretaría del Convenio de Cartagena, tenemos también temas de aduana, temas de migración, más temas de salud, que es prioridad en el mundo, e intercambios también sobre tecnología de agua con distintos países. Plan Nacional de Producción presentándose esta semana, hoy, hoy, en el Crucero Managua, San José de los Remates, Huaco y el Coral, Celaya Central. Y a propósito también, estamos listos para empezar a presentar el Plan Nacional de Desarrollo Humano para los próximos años, con la fuerza espiritual que tenemos, con la confianza en Dios, en esta Nicaragua de paz y bien, esta Nicaragua de fe, de familia, de comunidad, esta Nicaragua donde crece la conciencia revolucionaria y evolucionaria de un pueblo que conoce de gloria y de victorias. También estamos fabricando, a ver, Congreso Nacional de Equipos para la Producción Agropecuaria este viernes 25, con jóvenes y familias productoras de todos los departamentos del país. Y bonos tecnológicos 6.000 que entregamos a familias productoras de yuca, malangas, frutas, pastos y abonos orgánicos en Madrid, Estelí, Chinandega, León, Managua, Masaya, Granada, Carazo y Rivas. Tenemos la entrega de 174.000 bonos que estamos alcanzando ya, ese total para esta época de primera. Y bonos de cerdos y aves, gallinas ponedoras, cerdas en edad reproductiva, esto para familias de Matagalpa, Ginoteca y Chontales que se están entregando gracias infinitas al Señor el día de hoy. Para trabajar y prosperar. Catación de los mejores cafés este jueves 24 en Huigalpa, Chontales, en Huaco, y el sábado 26 en Huigalpa. También certámenes departamentales de agroinnovación con productores innovadores de todo el país en Matagalpa este fin de semana. Y tenemos también encuentros presenciales para compartir conocimientos con más de 13.000 productores. Esto desde el INTA y el Sistema Nacional de Producción. El Ministerio de Economía Familiar capitaliza a 150 familias emprendedoras para fortalecer negocios medianos, pequeños, de transformación de lácteos, establecimiento de comedores y también todo lo que apoye, todo lo que apoye y fortalezca las estrategias de turismo familiar y comunitario. Un financiamiento de 5 millones y tenemos también talleres con más de 900 productores para establecer patios saludables. Entregamos plantas frutales, medicinales y hortalizas garantizando la producción de alimentos sanos en los huertos. Así, así, trabajando duro, creamos futuro en esta Nicaragua de bendición, prosperidad y victoria. También tenemos Inseminación Porcina, curso con la participación de más de 200 protagonistas de Chontales, Celaya Central y del Caribe Sur. Y desde el MEFCA, lunes de Cyber, descuentos especiales para papá, sexta edición. También, celebrando el Día del Padre, este miércoles 23, también vamos a celebrar a nuestro comandante Carlos, miércoles 23, celebraciones con todas las normas, cumpliéndose todos los cuidados de salud que nos orientan las autoridades y que responsablemente cumplimos, todos y cada uno. Tenemos también el programa Sur Acero, fortaleciendo capacidades de más de 500 protagonistas con crédito, 140 grupos, 20 municipios. Cada día así avanzamos. Así trabajamos duro y prosperamos y creamos futuro. Esa es nuestra Nicaragua. Esa es esta Nicaragua que amamos tanto, bendita, digna, soberana y siempre libre. Tenemos también primera piedra y entrega de sitio para construir un puesto de control y observatorio ambiental en Aguaguas, San José de Bocay, Quinotega, protegiendo la reserva de biófera Bozaguas. Y tenemos también desde el compañero Salvador Mansell, la información de hoy, Comunidad Piedra Pintada, Comalapa, Chontales, 500 hermanos y hermanas en casi 100 viviendas y estrenan energía eléctrica con una inversión, oigamos bien, de 21.430.896 Córdoba de nuestro programa de electrificación. Esa es inversión en derecho para todo. Porque el derecho a trabajar se fortalece, porque el derecho a estudiar se fortalece y porque aquí no hay exclusión o discriminación. Aquí hay un programa, hay un plan de gobierno que prioriza, prioriza la lucha contra la pobreza con opción preferencial para salir de la pobreza, para ir adelante, como Dios manda y como Dios quiere, en amor, en concordia, en valores de familia, cultura nuestra, defendemos la vida desde el vientre materno, defendemos la familia como es, como debe ser, defendemos nuestra cultura, nuestra identidad y somos, somos una Nicaragua que trabaja en cristianismo, en fraternidad, en solidaridad y que va adelante, porque Dios bendice los esfuerzos cotidianos de este pueblo bueno, devoto, creyente y por lo tanto, potente. Piedra pintada en Comalapa, 22 millones casi de inversión y estrena energía eléctrica en casa, en hogares, en comunidades, para avanzar, para trabajar y estudiar en mejores condiciones, para seguir creando un futuro de luz, de vida, de verdad, de prosperidad, de alegría, de felicidad, que es lo que merecemos las familias nicaragüenses que tanto, tanto sabemos de trabajo, de seguridad y de paz. Y compañeros, compañeras, tenemos aquí la vacunación del día de mañana en Managua, esto es segunda dosis, Centro de Salud Pedro Altamirano, el crucero también a las 8, aquí en el Distrito 5, en el Centro de Salud General Pedro Altamirano, héroe nacional, y en el crucero a las 10 de la mañana en el Centro de Salud Matagalpa, estamos mañana también en el SILAIS, en el Auditorio Policlínico, y avanzamos. Son segunda dosis de esta vacuna protectora y segunda dosis en estas jornadas de vacunación voluntaria que vamos desarrollando en todos los municipios del país, con las familias, que se protegen, que están conscientes, porque estamos conscientes de que nos toca a todos, a todos nos toca unirnos en el esfuerzo y la responsabilidad, complementarnos en el esfuerzo y la responsabilidad de cuidar y cuidarnos, para avanzar en salud, en salud, en trabajo, en prosperidad. Y bueno, compañeros, compañeras, agradecemos una cantidad de comunicados, pronunciamientos que hemos recibido en solidaridad con nuestro pueblo y respetando el derecho que tenemos y manifestando el respeto al derecho que tenemos de asegurar nuestra soberanía nacional, asegurar el cumplimiento de nuestras leyes y asegurar que la familia en esta Nicaragua de Paz y Bien se sientan, nos sintamos seguras porque vamos avanzando en Paz y Bien, vamos avanzando, promoviendo bienestar y derechos, vamos avanzando, cambiando, seguimos cambiando Nicaragua para bien, para mejor. Y recuerdo, compañeros, compañeras, que vamos a estar haciendo las presentaciones en los próximos días del Plan Nacional de Desarrollo Humano, en el que todos estamos empeñados para luchar decididamente contra la pobreza, para que podamos avanzar prosperando todos los nicaragüenses, trabajando duro cada día para crear ese futuro que todos merecemos. Mucha alegría es la que vemos en nuestro Nicaragua, alegría, la alegría de la paz, la alegría de la seguridad, la alegría del trabajo bueno, la alegría de sabernos pueblo bendecido por Dios que prospera y que avanza victorioso, haciendo todos los énfasis indispensables para valorarnos, porque somos un pueblo de grande valor. Todos los énfasis que hacemos son alrededor de nuestro valor, y cuando hablo valor, hablo de lo valioso que es este pueblo nicaragüense que inspira, que es ejemplo de dignidad y de soberanía en el mundo. Adelante, compañeros, y es nuestro, de todo, el porvenir. Adelante, estamos haciendo historia y estamos y nos sentimos llenos de gloria, desde nuestra memoria histórica, reitero, estamos haciendo historia, desde nuestra memoria de dignidad nacional hacia el futuro, garantizando ese cariño entre todos y esa fortaleza, o desde esa fortaleza, el trabajo íntegro, honrado, para seguir prosperando, para seguir venciendo la pobreza, para vivir contentos como merecemos. Gracias, compañeros, nuestro comandante Daniel, abraza a toda la familia, en la misma, idéntica convicción, compromiso, es nuestro, de todos, de todos, el porvenir. Estamos construyendo nuevos tiempos. Vamos por caminos electorales soberanos y vamos adelante con todo nicaragüense de paz y de bien, construyendo esos tiempos nuevos, que van a ser mejores, porque así lo quiere Dios. Abrazos, compañeros, y es nuestro, el porvenir. ¡Gracias!